Y la historia que viene a continuación parece sacada de un cuento de terror. Y es que un joven deportista de 20 años, solo 20 años, está entre la vida y la muerte. En este momento se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido atacado a machetazos. A machetazos por un hombre cuando regresaba de una fiesta. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, lo vamos a saber en el siguiente reportaje preparado por Nicolás Celino, que pudo conversar con los familiares quienes ahora piden ayuda, ayuda para poder salvarlo. Hemos ido rápido y ahí fue donde yo lo he visto que su cabecita estaba masacrada. Y yo comencé a gritar como desesperada por verle su cabecita así de mi hijo. Él trucó sus metas, sus sueños. ¿Dónde estás? Dijo que no te veo. ¿Dónde hablas? Un joven deportista que con tan solo 20 años de vida trata de sobrevivir. Un joven deportista que con tan solo 20 años de vida trata de sobrevivir. ¡Listia! 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 Una sangrienta situación que ha dejado a este muchacho sin posibilidades de lograr lo que algún día quiso. Ser un profesional del judo y no solo representar a Piura, su natal ciudad, sino también a todo el Perú. Le han trucado todo lo que era futbolista, lo que a él más le gustaba también. Era muy querido, con toda la familia, con sus amigos, con todos. Ya le trucaron sus sueños más claros, sus triunfos, porque era bien inteligente. La tormentosa pesadilla para la familia Cáceda Porras comenzó hace unos días, cuando de pronto los teléfonos comenzaron a sonar, para alertar de que uno de sus integrantes estaba gravemente herido luego de haber discutido con un hombre. Alguien que por poco se convierte en el vertugo de un joven que tuvo la mala suerte de pasar por el lugar a la hora equivocada. Hay varias personas que quedan agredidas, heridas, y en la cual luego este señor agresor va en busca de mi hermano y de mi menor primo, en la cual a la primera persona que coge para que le haga ese crimen, digamos, es a mi hermano. A mi hermano. Y luego de haberle hecho eso a mi hermano, que le he tirado más de 10 machetazos en la cabeza, que le ha destrozado totalmente el cráneo, se ha ido a perseguir a mi otro primo, que también quería hacerle lo mismo. Fue en ese momento que se encontraron con el sujeto identificado como Rosman Crisanto Cruz, quien luego de discutir y pelear con los dos jóvenes, todo esto fue hasta alcanzar a la primera víctima de su violento desenfreno. Hablamos de Jean Pierre, quien hasta ese momento tenía 19 años y toda una vida por delante. Actualmente mi hermano se encuentra aún en unidad de cuidados intensivos, en UCI, la cual sigue siendo muy crítica, muy crítico. Lo único que nos dice el doctor o el cirujano, pues nos dice que esperemos, que va a haber mejoría, o sea, no, tampoco nos dice que no, no perdemos las esperanzas tampoco, pero que sí que esperemos, porque todo esto toma un debido tiempo. No contento con atacarlo, quiso hacer lo mismo con su primo, incluso en cierto momento ingresó hasta una casa, persiguiendo al otro joven. Se corrió y salió por la otra puerta corriendo. Y después me doy cuenta que dentro de este señor ha entrado y ahí lo he parado que estaba con el machete. Yo lo he reconocido, yo lo he visto. Entonces le llamé la atención y se retiró. Pero no sabía, no sabía yo que este señor ya había agraviado a mi nieto, a Piero. Entonces yo agarré, me entré ya a mi casa ahí hasta un rato y amanecer a las 6 de la mañana, mi hija Lourdes, mamá de Piero, me llama que a Piero se lo llevaban a la ciudad de Piura. Él es Jean-Pierre Cáceda Porras, un joven que hace solo unos días cumplió 20 años. Trabajaba normalmente en la municipalidad de Paita y como todos, tenía muchas ganas por salir adelante por su propio esfuerzo. Era amante del fútbol, pero sobre todo de un deporte en específico. Todo como se ven en las siguientes imágenes, pues sus familiares tienen muy presentes sus logros, lo que ha conseguido con gran esfuerzo a lo largo de sus años, como son estas medallas. Mi hijito, su vida desde pequeño, ingresó a una academia de judo, donde él participaba a nivel internacional, que se fue a Ecuador, trajo medalla de oro, tiene medalla de plata, y él es futbolista también. Él también últimamente le entró a trabajar en la municipalidad de Paita. Estaba trabajando actualmente. Él era un chico tranquilo, no se metía con nadie. Luego de este ataque, su madre, quien aún sufre por la situación de su hijo, no puede creer que los sueños se hayan ido de un momento a otro. Momentos difíciles que tienen que pasar, pues nunca se imaginaron que el más pequeño de tres hermanos termine en una situación crítica, en donde un milagro lo salvaría. Porque él quería estudiar, mamá, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar siempre. No, hijo, ya, no te preocupes, ya, el otro año ya mejor acabar este año, y el otro año ya empezamos contigo. Y él me decía, ya, mamá, tranquilo, salía. Estaba muy entusiasmado otra vez en la idea de poder estudiar ahora, ¿no? En una carrera. Sí, sí, porque él quería estudiar. Él me dijo, mamá, yo quiero estudiar. Ya, como recién acabado su secundaria el año pasado. Por esta vía corría Jean Piero de Sogresor, luego de haber discutido con él aproximadamente a las cinco de la mañana del día primero de noviembre. Ya en este punto, fue alcanzado por este hombre, quien le causó graves heridas en la cabeza, utilizando un machete. Lo único que saben es que Jean Pierre Cáceres está en un paso de la muerte, y claramente sus vecinos dan fe de eso. Yo como vecina, que lo conozco desde muy pequeño, sabiendo qué clase de hijo es, un hijo muy cariñoso, bondadoso, amable con todos nosotros los vecinos, es muy triste saber lo que le han hecho. Es indignante, queremos justicia para él, que esto no quede impune, que le han truncado todas sus etapas de su vida, prácticamente porque él está en una cama de busi. Tiene metas que cumplir ese joven. Lo esperamos acá, en nuestro agendamiento humano 2 de mayo. Madre, hermanos y vecinos, lloran todos los días por la salud de este joven de 20 años. Para todos es un milagro que esté vivo, sin embargo, también será un milagro que se recupere del todo, pues por más esperanzas que se tengan, las secuelas podrán salir a flote. Lo único en esta historia que piden todos es que el atacante Rosman pague por lo que hizo, y que las autoridades pongan mano dura. ¡Suscríbete al canal!